Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampier. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó hasta Francia para asistir a la conmemoración del armisticio de la Primera Guerra Mundial, pero fue el único jefe de Estado que no llegó a la ceremonia por causa de lluvia. Dos días después, ya en Estados Unidos, declinó su participación en la ceremonia del Día de los Veteranos, en el cementerio de Arlington, porque supuestamente también había pronóstico de lluvia. Pero antes de que se sientan superiores, recuerden que el comandante Ortega no sale cuando hace sol y usa chaqueta en el verano. Ortega canceló a última hora su participación en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Fuentes malintencionadas aseguran que quería evitar enfrentarse a las protestas organizadas contra su régimen. Sin embargo, la realidad es que toda la familia Ortega Murillo tuvo orientación de asistir a todos los eventos de Nicaragua Diseña, para que no se vieran sillas vacías. El evento se vio notablemente afectado por la crisis económica. Algunos diseñadores experimentaron racionamiento de tela y falta de acceso a tintes. Otros trataron de apropiarse del huipil, pero llegaron tarde. Esa moda la impuso Doña Flor en las marchas. Entre los invitados especiales se encontraban muchos miembros del cuerpo diplomático. Ya saben, el tipo de invitado que simplemente tiene que ir al evento. Buena noticia. Ahora las entradas son gratuitas. Bueno, no debe ser buena noticia para la empresa que pretendía vender tíquets al evento. Esta semana la Casa Blanca revocó la credencial de prensa del periodista de CNN, Jim Acosta. Además, Trump insultó a varios periodistas que hicieron preguntas que no le gustaron. Ve, compañero Trump, por eso nosotros no damos conferencias de prensa y solo le hablamos a los periodistas que están en planilla. Ellos ya saben que no pueden hacer preguntas, dijo la compañera Rosario. La Policía Nacional invadió los centros comerciales de la capital y apresó al menos a dos ciudadanos en pleno inicio de la temporada de compras navideña. El vocero de la institución aseguró que no están tratando de intimidar a la población. En realidad, los policías estaban buscando a los rotonderos que se escaparon de su turno para ir al cine. Es que estrenaron la nueva de animales fantásticos. La alcaldía de Managua lleva casi dos semanas instalando decoraciones luminosas en la rotonda Jean Paul Jenny, apostando a que la magia de la Navidad borrará de la memoria los nueve meses de represión estatal. Buen intento, pero ni que fueran los hombres de negro. Si de verdad quisieran voltear la página, quizás no deberían tratar de imponer la nueva tradición de el paramilitar de la Navidad. Solo quiero pedirle que no me mate, señor. Buenas noches.